9 de cada 10 pacientes con anorexia son mujeres y que algunas de ellas son menores a 11 años. Este trastorno alimenticio está creciendo peligrosamente en nuestro país, devorándose literalmente la vida de muchas niñas. Un comentario, una mirada, cualquier detalle que cuestione su cuerpo puede ser el detonante. Por eso, cuando conseguimos revertir una de estas historias, hace que todo el esfuerzo de hacer Doctor TV valga la pena. Esta mañana es un placer reencontrarme con alguien muy, pero muy especial. Alguien que a partir de hoy se vuelve una aliada de la cadena de Doctor TV. Ella es Felicita. Hola Felicita. Con Felicita iniciamos la tercera temporada exactamente hace un año de Doctor TV y nos alegra muchísimo verla como está. ¿Cómo te siente el corazón? Me siento bien, cómoda y tranquila. Cómoda y tranquila. Feliz lo principal. Feliz lo principal. Para quienes no recuerdan a Felicita, tenemos este videito. Adelante, señor director. Anteriormente yo era feliz. Ahora tengo ese miedo a engordar. Y la culpabilidad más me mata. Adelante, Felicita. Vamos a pedir el peso actual, 23 kilos. ¿Quieres recibir la ayuda a la que vamos a darte? ¿Estás dispuesta a hacer ese esfuerzo para solucionar el problema? Sí estoy dispuesta, doctor. Bienvenida. El peso ahora es de 34 kilos. Felicita, parte de esto nuevo que estamos haciendo en Doctor TV es crear una cadena de ayuda. Personas que han pasado por problemas serios en su vida, que han logrado superarlo. No estamos diciendo que el problema está completamente superado y tú lo sabes perfectamente. Pero estamos avanzando y vas a ser una ayuda fundamental para nosotros para ayudar a otras personas que pasaron lo mismo que tú. A sus cortos 18 años, ella está inmersa en una verdadera pesadilla. Su frágil cuerpecito ya no resiste más. Esta es la historia de Evelyn, una joven presa de la anorexia. Adelante, Evelyn. Bienvenida. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Te voy a presentar a Felicita. Venga por acá a ver las dos un momentito. Tú sabes que Felicita ha pasado por lo mismo que tú estás pasando. Si hay algo que nos reconforta es verla que ella ha mejorado muchísimo gracias a la ayuda de muchas personas. ¿Desde hace cuánto tiempo tú sientes que ha empezado este problema que ahora hace que tú estés acudiendo a nosotros? Hace dos años comenzó con todo, cuando iba a comenzar a bailar, es lo que comenzó más, comenzó más, porque yo iba quería bailar música de la selva y sentía que mi compañera dijo, como se llama, que está muy gordita, ¿cómo va a bailar así? Y yo desde ahí me comencé a restringir, comencé con más fuerza a restringirme poco a poco. Es un mensaje que tenemos que llevar, un comentario. Nosotros también. Nos acompaña Nelly Canción del Centro Vida Mujer. Adelante Nelly, bienvenida. Muchísimas gracias. Adelante Nelly, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Adelante Nelly, estamos acá. Vamos a juntarnos un poquito, porque estamos listos para ver unos resultados que tenemos, que nos van a llevar a un diagnóstico, a una apreciación global de la situación de nuestra vida. Bien, doctor. Acompáñanos, por favor, vamos por acá. Vamos a ver. Por favor, chicas. Muy bien. Señor director, lo que vamos a hacer es vamos a ver algunos datos. Estamos listos para ver los siguientes resultados. Adelante. Muy bien. Signos. Seguimos. Adelante, por favor, señor director. Pérdida excesiva de peso, la que es evidente. No tenemos que explicarlo. Así es, doctor. Siguiente. Vamos a ver. Bellosidad, aumento de la bellosidad. Eso viene por un problema más bien hormonal. Hormonal, claro. Se queda de piel. Así es. Que también se ve, se pierde el brillo de la piel. Sí. Con ausencia de menstruación. Que ya lo tiene dos años que no menstrué. Ok. Sigamos y vamos a ver nuestra siguiente claqueta. Adelante. Muy bien. Vómitos. Constantes. Recurrentes. Recurrentes. 10 veces al día que a la larga pueden causar gastritis erosiva, esofagitis por reflujo y un montón. Alimentación principal. Es el agua. Agua. Hasta el miedo que ella tiene de tomarla. Porque hasta el agua puede creer que puede ella subir de peso o engordar. Sí. Pérdida de peso, 28 kilos. En dos años ha perdido 28 kilos. Vamos a ver la siguiente claqueta. Adelante. Estado de ánimo que tiene muchísimo que ver con esta enfermedad. Es inestable. Que es inestable, irritable, intolerante. La depresión que la acompaña, que es prima y hermana de la anorexia. Idea suicida. Sí. Por eso, ¿alguna vez has pensado en acabar? Sí. Como siempre decía, digo, que ya no lo dicen con toda esta enfermedad, viendo a mi papá que está mal también, que no puede, se le paraliza el cuerpo. Y digo, ya soy un estorbo, ya no debo existir. No eres un estorbo para nadie y eso te lo digo yo. Nos queda una más. Adelante, por favor. Peso actual. Adelante. Ya volvemos con la dramática historia de Evelyn. En el espejo me digo, ¿por qué eres así? ¿Por qué nunca vas a cambiar? Yo no quiero ser así, yo no quiero ser un otro. En la cadena de Doctor TV. Hoy, hoy ya no vas a sobrevivir, porque hasta ahora lo que has hecho es sobrevivir. No se mueva. Seguimos conociendo la historia de Evelyn en la cadena de Doctor TV. Continuamos. Peso actual. Adelante. 30 kilos. Este es el estado actual en el que está Evelyn, en este caso. Así era Evelyn. Hace solamente dos años. Linda. Linda. Y sigues linda, corazón, pero vas a mejorar, vas a ver. Venga, vamos por acá, vengan por acá. Por favor, Nelly. ¿Qué vamos a hacer con Evelyn, Nelly, por favor? Ayuda inmediata. Felicita, eres nuestra aliada en esta cadena de salvación, vamos a decirlo así. Cadena de Doctor TV. La verdad es que yo me alegro bastante de poder ayudar a personas que también, como yo he sufrido, sufren. Y que si yo puedo hacer algo por ellas, estoy bastante feliz, contenta de poder hacer algo por ellas. La verdad, Evelyn, en este momento solo te quiero decir que tengas fuerza de voluntad, fuerza, que hoy comienza para ti un nuevo camino. Hoy ya no vas a sobrevivir, porque hasta ahora lo que has hecho es sobrevivir. Pero en este momento solo te quiero pedir que confíes en los terapeutas, confíes en los psicólogos, confíes en mí, que como me ves, sí se puede vencer a la anorexia. En este momento, con eso... Nos falta camino todavía. Sí, me falta. Con lo poco que sé, te puedo ayudar, te puedo brindar su fuerza. Eso, claro que sí. Emily, lo único que necesitamos es tu compromiso. Así es. Ponerte en manos de médicos especialistas, ponerte en manos y luchar. No va a ser fácil. Nadie te la está pintando linda. Al contrario. Pero estamos seguros de que se puede. Y si tú quieres, vas a poder. Así es, Evelyn. ¿Sabes algo? Te digo algo. Y digo a todas las personas que escuchan. Que la anorexia sí se puede vencer. Y si quieres algo, pídeme ayuda. Ahí está. ¿Qué ha hecho, Evelyn? ¿Tú quisieras decir algo? Lo dejamos ahí. A tú, a tu criterio. Gracias. Que me ayuden, que aunque quiero salir sana, más que nada, para ver a mi papá que esté feliz porque él está mal también. Y viéndome a mí, a veces le miro a él y que eso no puede moverse, que está mal. Y más mal me siento yo viendo a él. La familia unida, con los amigos unidos, los médicos unidos. Vamos a hacer que te sientas muchísimo mejor. Muchísimas gracias, Emily. Sí lo podemos hacer. Vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. ¿Hizo? ¿Ya? Muy bien. Amigos, nosotros. Después de este reconfortante bloque, nosotros seguimos con más aquí en Domingo. Gracias. 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 ¡Gracias!